¡Suscríbete al canal! ¿Pedrete? Sí, y antes de seguir quiero hacer un apunte. Cuando pones pedrete en el ordenador, no sé por qué el corrector de Word lo cambia y pone púdrete. Yo lo dejo ahí, sin entrar en valoraciones, ¿sabes? ¡Jue! Y ni siquiera les gustan los ordenadores que procesan miles de kilobits por segundo, ¿cómo les va a gustar a los seres humanos? ¿Qué razón tienes, Patricia? Bueno, vamos a ver el vídeo, venga. Mira, ahí lo tienes, imitando al libro. ¿Y quién es ese petete? ¿Petete? Pues era un pingüino marrón, claro que por eso no importa. Lo que importa son las pintas que me lleva aquí el señor. Mira, ya verás, míralo, míralo. La libertad... Pero vamos a ver, ¿se puede saber qué está haciendo y por qué es tan pequeño? Pues se está intentando explicar qué es la libertad, Patricia. Y todo esto de salir un duende y poner voz de idiota, pues es para hacerlo más ameno. ¿Verdad? Ameno no sé, pero es raro, raro, de narices. ¡Míralo, míralo! ¡Míralo, míralo! ¡Qué buena esta Carolina! Bueno, como has visto, este hombre tiene muchas capas. Es como una cebolla. Sí, a mí también me han encantado. En fin, vamos a ver una de estas facetas que te decía antes. La de Imitaba Pedro Ruiz. ¡Qué bien! Mi televisión es libre. ¡Y un jamón! ¡Y divertida! ¡Divertida! ¿Cómo va a ser divertida su televisión? ¡Chilotes! Y educativa. Y encima es lavativa. ¡Pero lavativa de cerebros! ¿Cómo ha dicho usted eso? Si para lavar su cerebro hace falta por lo menos una piscina de energía. ¡Eso no me lo dice usted mío en la calle! ¡Que no! 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 ¡Arte! ¡Tiene la palabra el acusado! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Hop! Y ahora, el más difícil todavía. Adolfo Suárez. Superstar a punto de despegar. Este púlpito me recuerda mis mejores momentos de alta responsabilidad. Y tenga usted la completa seguridad avanzada hacia el futuro. ¿De verdad? ¡De verdad! ¡De verdad! ¡De verdad! ¡De verdad! ¡De verdad! ¡De verdad! ¡Va usted a ver de lo que soy capaz! ¿Quiénes son todos esos a los que mito tan mal, Miki? No conozco a ninguno. Estos eran ajedrecistas famosos de la época aquella. ¿De verdad? ¡Pues no! ¡Pues no! ¡Pero te lo voy a contar y no te vas a enterar de nada! ¡Qué marda! ¡Venga! O sea, que es una tontería. En fin. Sigo contándote cosita de Pedro Ruiz, que por cierto era un showman en sus tiempos, ¿eh? Que este hombre se ha acodeado con gente muy importante. Y llevó a sus programas a gente de prestigio internacional incluso, ¿eh? Como a Estefanía de Monaco. ¿Te acuerdas de ella? Echa un vistazo. Mira qué jovencita. Estefanía mía, novia del cielo, que llevas a los hombres besando el suelo. Estefanía. Puede que flipe, pero aquí hay quien quiere que seas la novia de nuestro Felipe. Ligero como el viento, radiante como el rayo, que esta noche yo te regalo este caballo. El caballo se yactó, pero a partir de ahora se llamará Uba Don. ¿Lo digo bien? Sí. Ay, pobre caballo. Estaría muerto de miedo. Y con las cámaras. Y con Estefanía, ¿eh? Que estaba mirándose al caballo con ojos golosones. ¡Miki! ¿Qué pasa, joder, Patricia? Si es que esta mujer se casa con cualquier cosa que se lo... Bueno, y hablando de parejas raras, podríamos pensar que un hombre que ha estado con Bárbara Rey, María José Cantudo, el sancao, inma del moral, ya debería haber superado sus traumas infantiles con el sexo. Pero no. No sé qué me da más miedo, que hayas mentado a Bárbara Rey o que vayas a poner un vídeo de Pedro Ruiz hablando de sexo. No, no, no te preocupes que no va la cosa por ahí, Patricia. Es una canción sobre Adán y Eva, pero te aseguro que después de verlo dirás, ¡qué rollo más chungo! Ya me imagino, papá, perdóname la confianza, que te gustaba mamá. Cuando te dio la manzana, debía estar caliente, o haría frío en la cueva, cuando se hirguió la serpiente. Un brazo, nos ha salido tan caro, aquel juego en tu entrepierna, que tus hijos aún pagamos el primer polvo en la t- ¡Qué de pollones que líos! ¡Qué de pollones! ¡Qué de pollones todos juntos! ¡Qué de pollones! ¡Qué de pollones! ¡Adan qué rollo más chungo! Y he visto fotos, colega, no es que tú no lo sabías. Oye, no te pase fuente, te lo explico Pa' que te encuentre Podemos poquito Merienda de neas de p*** ¡Qué mogollón! ¡Qué movida! Como tengo Y todo por una tía ¡Ah, qué rollo más chungo! ¡Ah, qué rollo más chungo! ¿Qué rollo más chungo? Sí, ya te lo he dicho, pero Patricia No me negarás que la música es pegadiza, pegadiza ¡Qué de follones, qué líos! ¡Qué mangantes todos juntos! ¡Qué de mierda lleva el río! ¡Qué rollo más chungo! ¡Ay, Mickey! Bueno, mientras intento a Mickey Y sacarle al Pedro Ruiz del interior Nosotros nos pedimos Cuídense mucho y hasta mañana ¡Qué mogollón! ¡Y Dieser많! ¡Qué guay!